Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro directorio comercial digital a Dulcería Caramelo. En ella encontrarás una gran variedad de dulces, al igual que botanas como duros, chetos en diferentes presentaciones, variedad de distintos cacahuates, también cuenta con piñatas personalizadas. Encuentra en la calle Teherán 404. ¡Suscríbete al canal!